Finalmente también, referido a otro sector que tal vez, bueno, no son ni productores, ni propietarios muchas veces, sino son gente que, hermanos y hermanas argentinas que después de mucho tiempo han quedado alejados de la mano de Dios, como digo yo, y que son los que todavía no han podido conseguir trabajo en la República Argentina, que integran los planes sociales que por supuesto hemos hecho una reducción muy importante o el universo de pensiones no contributivas, o sea, aquellas personas que tampoco no tienen ningún tipo de ingresos, y que este universo que contempla a los planes familias, a los planes jefas y jefas, y a las pensiones no contributivas, es un universo de 1.274.842 personas, que realmente si el Estado no les abona un ingreso, carecerían de ingreso. Para ellos hemos dispuesto que el día 29 se abonen para el Plan Familias una suma fija y única de 150 pesos, y para las pensiones no contributivas, y para el Plan Jefes y Jefas, una suma fija también de 100 pesos, que va a contribuir como un reconocimiento... ...como un reconocimiento. También disponer el pago de una suma fija de 200 pesos, pagaderos entre el día 29 y 5 del mes entrante, para aquellos trabajadores que perciban el ingreso mínimo que este año hemos fijado en 1.240 pesos. Esos trabajadores también van a recibir una suma fija por única vez de 200 pesos. ¿Por qué? Porque normalmente en los sectores sindicalizados, o en los sectores de mayor poder de presión, es la ley de la naturaleza, tienen una mayor capacidad de lograr tal vez mejores ingresos. Pero en aquellos sectores donde no hay posibilidades de llegar porque son muy pequeños, porque están... en fin, carecen del poder de presión. Y cuando hablo de presión no estoy hablando con sentido peyorativo, estamos hablando de lo que significa la negociación de los salarios, y que algunos dicen la presión, bueno, podríamos hablar de otro tipo de presiones también, pero en definitiva no tenemos que revisarnos de emplear términos que son parte de la mecánica en la negociación salarial y en todas las negociaciones en la vida cotidiana, en la vida colectiva. Precisamente aquellos sectores que no han conseguido más que el salario mínimo, son sectores que por su número, por su impacto, por la actividad, tal vez carecen de los instrumentos necesarios para lograr una mejora salarial. Y por eso entendemos que desde el Estado, de la misma manera que lo hemos hecho en otros sectores, también tenemos que estar allí apoyando aquellos sectores de menores ingresos y aquellos sectores de menor capacidad de obtener beneficios, sea por la actividad que desempeña por lo que fuere. Pero lo cierto es que es importante que todos advirtamos la necesidad de tener en cuenta el conjunto. Siempre lo he dicho en reiteradas oportunidades, ¿no? Un gobernante le podría gustar decir que sí a todos los sectores acerca de todas las peticiones y de todos los reclamos, pero en realidad cuando uno toma decisiones, siempre toma decisiones, siempre toma decisiones mirando el conjunto. Pero además, en esta situación en la cual hoy vive el mundo, ya no solamente contemplar el conjunto, sino además de contemplar el conjunto de las acciones, las condiciones imperantes en el mundo, y tal vez lo que resultaba apropiado ayer, ya no resulta tan apropiado en un nuevo contexto internacional que, como lo he dicho, en reiteradas oportunidades demanda también resoluciones y decisiones excepcionales ante situaciones excepcionales. Así que agradecerles la presencia de todos ustedes, instar esencialmente a nuestros funcionarios y funcionarias para que todos estos mecanismos sean activados con la rapidez, la eficiencia y la eficacia que la situación amerita. Voy a hacer una pequeña crítica, se la hice ayer a la Ministra de la Producción, creo que la resolución de la reducción del 20% en materia de maíz y de casi el 18% en materia de trigo se publica mañana, pero podríamos haberla publicado ya hace una semana atrás, pero bueno, en tantas décadas que han pasado, una semana de atrás o no es mucho, pero en los tiempos que corren, una semana tal vez sea demasiado, por eso insto a todos los funcionarios, también a los señores gobernadores, a los cuales no puedo instar, porque vivo en un país federal, sugerirles nada más en todo caso, pedirles, solicitarles, que podamos arbitrar cuanto antes la constitución de estos field laws, que creo que van a ser muy importantes para lograr una mayor rentabilidad al sector tambero, un sector muy caro, aquí veo productores de Córdoba, muy caro porque realmente trabajan los 365 días del año y las 24 horas del día y son los que ocupan mano de obra intensiva tal vez como ningún otro sector, y además porque producen un elemento tan vital y es literal lo que digo, para la vida de los argentinos y para la mesa de los argentinos. Así que, nada, pedirles a todo eso la posibilidad de articular con mucha eficiencia, con mucha rapidez también al sector privado, creo que estamos trabajando muy bien, también estamos llegando a un acuerdo, me olvidaba del sector de agroquímicos, si bien los agroquímicos han tenido una reducción sustancial, producto de la caída del petróleo y del gas, se han caído a casi el 50%, algunos más inclusive, algunos más, estamos trabajando, y lo vamos a hacer durante esta semana seguramente bajo la forma de convenio, de articular una vinculación entre el precio de los productos con el de los insumos, de manera tal de que haya relación y por lo tanto no sean distorsivos los insumos frente a la producción. De hecho, ha habido un acomodamiento natural. La urea de 1.200 dólares que estaba la tonelada ha bajado a menos de la mitad, producto de la caída de los commodities, en este caso del petróleo, lo cual no ha sucedido lo mismo, ha caído mucho más el petróleo que cualquiera de los commodities agrícolas ganaderos, con lo cual ha habido un acompañamiento y una mejora sustancial en cuanto al costo de los insumos. Pero queremos atar estas cuestiones, no a cosas variables, que puedan ser modificadas por allí el mercado y luego provocar de nuevo la distorsión, si no queremos dar una articulación y una previsión y certidumbre para el que siembra también frente a los insumos que va a necesitar para el momento de la siembra. Estamos trabajando en ese acuerdo con los productores de agroquímicos y calculamos que entre esta semana y la semana entrante podemos llevar también a un acuerdo. Agradecerles a todos, a todos los que ponen esfuerzo, a todos los que ponen ideas y a todos los que ponen fundamentalmente la convicción y la certidumbre de la necesidad de profundizar esta articulación entre lo público y lo privado en todo lo que es la cadena, producción, industrialización y comercialización para un mundo muy difícil, pero que exige de todos nosotros, por eso una mayor cantidad de ideas y una mayor predisposición para acordar políticas. estoy segura que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque es la voluntad, creo que de la inmensa mayoría no tengan duda de la totalidad del gobierno que tengo el honor de presidir. Muchas gracias y buenos días. Señoras y señores, con las palabras de la señora ¡Gracias! ¡Gracias!